Soy solterito, me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Soy solterito, me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Soy solterito, me quiero quedar, soy solterito, me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Soy solterito, me quiero quedar Y mi novia le dijo a mi suegra con ese plaquito mamá me casó Y mi novia le dijo a mi suegra con ese plaquito mamá me casó Porque a mi novia le gustan los hombres que le pone bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres que le pone bien larguito el plazo Soy solterito, me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Soy solterito, me quiero quedar Soy solterito, me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Soy solterito, me quiero quedar ¡Gracias!